Y ahí está la Benito Juárez, y ahí están todos los que andan huyendo, y ahí están los que están presos. Y no quieren romper esa lógica, piensan que todavía les va a arredituar, porque también su esquema político lo basan en la ruta del dinero, de la compra de voto, de la compra de conciencia. Eso tampoco ya no funciona, deben de comprender y entender y sí debatir de forma honesta, objetiva, de frente a México, de frente a los mexicanos, con argumentos, no con difamación, no con engaños, no con mentiras, no con show. Shows que se suben acá a decir que México, digo que el presidente es un tirano. ¿De dónde sacan eso? Amigos y amigas, vamos a ir a una sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a esta señora, que como siempre, hace su show. Vamos a escuchar cómo despotrica en contra del presidente, diciendo que en qué momento se volvió un autoritario. Amigos y amigas, porque dice que ya perdió las causas del pueblo. Más que nunca, el presidente López Obrador está ayudando al pueblo de México. Está viendo por los más desprotegidos. Está dando becas a los jóvenes, a los adultos mayores. Los está ayudando. Muchas cosas. Está ayudando a los pueblos indígenas. Pero esta señora dice que se olvidó de las causas del pueblo. Además, dice que es un autoritario que está acabando con la democracia. Hoy, más que nunca, estos señores pueden hablar lo que quieran. Pueden insultar al presidente. Pueden cuestionar en la mañanera a los periodistas, al presidente. Y no pasa nada. Si esto estuviera pasando en los sexenios pasados, les aseguro que ya hubieran desaparecido a muchos políticos como lo hacían antes. Vamos a escuchar a esta señora. Vamos a escuchar a Emilio Álvarez y Casa, que hace su show. Se calienta la sesión porque tapó el escudo nacional. Y vamos a escuchar a Reginaldo Sandoval, que les da un calladón de boca. Vamos a ir a toda esta información. Muchas gracias, presidenta. Quiero empezar solicitándoles, si es tan amable, de hacer una moción de ilustración y pedirle a la mesa directiva si puede leer el concepto de tirano de la RAE. Por favor. Secretario. Bueno, tiene seis acepciones y las voy a leer todas, senadora, si le parece. Bueno, usted diga, porque aquí la obedecemos. Pidió el segundo. Dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Un tirano es quien abusa de su poder cuando López Obrador se volvió un tirano. Cuando el presidente de la República dejó de defender las causas de los mexicanos para abusar de su poder y volverse un tirano. Cuando el presidente de la República dejó de pensar en la democracia y se volvió un tirano. Cuando López Obrador dejó de creer en aquello que luchaba y se volvió un tirano. Es terrible ver a un presidente obsesionado con aplastar a los demás poderes. Es una vergüenza ver cómo López Obrador quiere aplastar al poder legislativo y ustedes en Morena se lo permiten. Es inentendible ver cómo el presidente de la República a través de un decretazo o a través de un acuerdo quiere militarizar al país. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ver qué es lo que hizo Álvarez y Casa, que puso su cartulina en el escudo nacional con un meme del presidente López Obrador y el general Cresencio Sandoval. Amigos y amigas, vamos a ir a esta intervención de este señor. La palabra del senador Emilio Álvarez y Casa Longoria del Grupo Plural, hasta por cuatro minutos, por favor. No le hace. No le hace. Bienvenido al Senado. Miren, compañeros, el tema tiene que ver con un modelo de seguridad. Y vamos entonces a establecer una primera diferencia. Tiene el uso de la palabra, perdón, tiene una pregunta, no sé si la... Ah, es una moción. Adelante. Perdón, este senador. Sí, presidenta, seguramente lo hizo por descuido el senador, pero está tapando el escudo nacional y hay que respetar los símbolos patrios. Es así. Es así. Es así. Gracias por su observación. Voy a continuar. Lo que lo debe de quitar... Voy a continuar. Gracias. ¿Qué? Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. Si me dejan continuar... Yo sé que les molesta, pero voy a continuar. Si me dejan continuar, presidenta... Me deja mi tiempo, presidenta, que me lo regresan, por favor. Yo sé que es motivo que les moleste, yo lo sé. ¿Me regresa el tiempo, presidenta? No lo voy a quitar. No lo voy a quitar. No lo voy a quitar. ¿Alguien más lo sostenga? ¿Me regresa el tiempo, presidenta? Te lo... ¿Puedo continuar? ¿Me regresa el tiempo, presidenta? A ver. Mira quién habla. A ver. Podemos continuar, presidenta. Podemos continuar. Que alguien te lo sostenga. ¿Me regresa el tiempo? Que alguien te sostenga el... Me regresa el tiempo, presidenta. A ver, que alguien te lo sostenga, Emilio. ¿Qué dice? Sí. Yo le estoy pidiendo que, por favor, si alguien le detiene la cartulina a un lado. Sí, pues si alguien la quiere, ahora resulta... Como oposición le hicieron miles de veces y ahora se ponen tan... Lo hicieron miles de veces como oposición y ahora se ponen tan delicados. Orden, por favor. Podrían... Ahora resulta. Por favor. A ver, permítenme, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Senador. ¿Puede alguien más detenerle su cartulina para que se vea el escudo nacional y el Senado de la República? Bueno, si algún colega quiere ayudar, con mucho gusto. Si se lo detienen, si alguien se lo detiene, por favor. Pero sin que... Sin que se tape el... Gracias, gracias. Sin que se tape el escudo. Gracias. Si me regresa el tiempo, por favor. Sí, que se lo regresen. Que se lo regresen el tiempo. Gracias. Increíble, ¿no? El gusano del poder. Cómo cambia a las personas, ¿no? Como oposición, hicieron esto y peor. Y ahora son de un reglamentismo. Pero bueno, la discusión... Hay que subrayar algunas ideas. Hay una enorme diferencia. Por favor, orden para escuchar al orador. Hay una enorme diferencia. Ahora sí, amigos y amigas. Vamos a ir a la intervención que hizo Reginaldo Sandoval, diputado del Partido del Trabajo. Diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, hasta por cuatro minutos. Con su permiso, senadora presidenta. Tenía para intervenir sobre los tres temas, pero como veo que el tema del cártel inmobiliario es un tema que tiene que explicar el PAN, porque está institucionalizado, ya se decía, en la Benito Juárez y en todos los estados que gobiernan, porque es un esquema de negocios, que así gobernó desde la presidencia de la República en los dos sexenios. Y la parte económica, pues como que no les quieren tocar porque se rompió el mito de que Estados Unidos le daba catarria, nosotros daba gripa. Ahora está más alta la inflación en Estados Unidos que en México y la gasolina es más barata que en México. Entonces, esos factores tampoco lo quieren tocar porque eso sería reconocer que vamos avanzando bien la 4T. y se centran en el tema de Guardia Nacional con una dirección sólo para ganar percepción, porque piensan que ese factor de inseguridad es el que más nos puede pegar. Y les quiero decir que están equivocados. Entonces, acepto yo el tema del senador Emilio, dice, bueno, pues hay que debatir el modelo de seguridad que tiene que ver hasta con el tema del pacto civil, nuestra Constitución. Pues le pediría al senador Emilio que aplique sus oficios para que levanten la moratoria. La oposición, porque tiene moratoria constitucional, ¿cómo discutimos esos temas, Emilio, si no quiere? Pues contigo, no sé si eres intermediario, no por dónde le das, pero entre la oposición para poder debatir, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Luego, dicen que fracasó la estrategia de seguridad. No, la que fracasó fue la de Calderón y la de Peña Nieto. Esa sí fracasó porque no tenía ni policía. El diputado Fernández Noroña quiere también hacer una pregunta, si usted la acepta. Sí, con mucho gusto, aceptamos. Adelante, diputado. No quisiera, compañero diputado, cortarte la inspiración sobre el tema que estás abordando, pero como bien mencionabas, lo de los actos, presuntos actos de corrupción en la hoy alcaldía Benito Juárez, Acción Nacional nos ha tocado. Yo solo te plantearé un ejemplo para pedir tu opinión. Yo vivo en una vecindad en el centro histórico y un departamento en esa vecindad debe andar como en millón y medio. Es el centro histórico, es una vecindad, a un lado de la Plaza Santo Domingo. Y a uno de los delegados de los paneaguados le vendieron un departamento en la Benito Juárez en millón seiscientos, un departamento de lujo. ¿Cómo se explicaría esa paridad? Ya se empató el costo del centro histórico con las colonias de la Benito Juárez. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, lo que está en el tema del cárter del inmobiliario, sobre todo en la delegación Benito Juárez, que es donde gobierna el PAN, va a salir mucha poderdumbre. Y ahí no hay duda de que los costos y las tarifas inmobiliarias las alteran para poder justificar la condonación, la compra de un inmueble que te vale seis, siete millones y que lo van a inscribir en lo que mencionas, uno y medio, igual que el que vale en el centro histórico. Y el otro, ¿por qué esos son esos pagos? Pues está muy obvio que es para dar los permisos de que hagan edificios en lugar de dos pisos, de tres pisos, de cuatro pisos. Es el tema de la carga humana. Y ya generaron problemas de agua, ya generaron problemas de movilidad ciudadana. Y bueno, ahí es para hacer un ejemplo de modelo de gobierno del PAN, que es un modelo de gobierno que tiene relación. Este cártel inmobiliario no hay duda que está operado desde el gobierno, como operó durante todo el modelo neoliberal lo que se llama la mafia del poder, ahí en chiquito, pero así lo tienen, así fue. Y por eso debemos decir también con toda claridad que lo que señalan del presidente de la República, de que es un tirano, pues es totalmente falso, totalmente equivocado. El presidente de la República es el presidente más legítimo de la historia de México, al que lo puso la población, lo puso el pueblo a través de los votos. Y como es el más legítimo y mantiene, me sigo con el tiempo, y mantiene su reconocimiento a lo largo del ejercicio del poder, y aquí es donde otra vez se equivoca la oposición, porque la oposición ve con la lupa de que estamos en una alternancia política, como ellos la vivieron, del PRI al PAN y del PAN al PRI. No, estamos en una ruptura política, estamos en una ruptura política que cambia la forma de pensar del mexicano, y que cambia la forma de gobernar y de hacer política pública. ¿Quieren hacer una pregunta, diputada? ¿Usted, senadora, presidente? No, es que hay una pregunta también de, bueno, para alusiones personales del senador Álvarez y Caza, hasta el final, por favor, de toda su intervención. Y hay otra pregunta del diputado Godoy. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Reginaldo. Va, en este momento, sujetos a proceso, ahora con el tema de este cártel inmobiliario, en la Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmón, está prófugo de la acción de la justicia René Aritjiz. Tenemos al ex senador panista Lavalle, procesado por delitos de corrupción, a Genaro García Luna, por complicidad con el cártel de Sinaloa, a Iván Reyes Arzate, que ya reconoció que García Luna, e incluso dijo que el presidente Calderón estaba involucrado. Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño, todos ellos están vinculados a proceso. Y el PAN dice que son perseguidos políticos. ¿Usted qué opina? Bueno, que en el tema de los gobiernos del PAN, igual que los del PRI, fue creciendo el modelo y el sistema de complicidad entre el gobierno y la iniciativa privada y los delincuentes. Y a tal grado que llegaron a que en el gobierno de Calderón el secretario de Seguridad Pública era el protector y el vínculo con un cártel delictivo. Ese sistema y ese modelo es el que nos llevó a México a tener un baño de sangre. Y es el modelo que heredamos. Y es el modelo que queremos combatir. Y es el modelo que la Cuarta T está luchando a diario. Y el principal ejemplo lo hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso él plantea que la escalera se barre de arriba abajo. Y con la autoridad moral y la autoridad política está centrado en combatir la corrupción. Y vean que esa corrupción está esencialmente en los gobiernos que mantienen el viejo régimen, la vieja concepción de la complicidad. Y por eso el presidente de la República por primera vez no es florero, no es operador de los cárteles económicos o las mafias económicas. Y los gobiernos del PAN y para muestro un botón siguen haciendo ese esquema. Y ahí está la Benito Juárez. Y ahí están todos los que andan huyendo. Y ahí están los que están presos. Y no quieren romper esa lógica. Piensan que todavía les va a arredituar porque también su esquema político lo basan en la ruta del dinero, de la compra de voto, de la compra de conciencia. Eso tampoco ya no funciona. Deben de comprender y entender y sí debatir de forma honesta, objetiva de frente a México, de frente a los mexicanos con argumentos, no con difamación, no con engaños, no con mentiras, no con show. Shows que suben acá a decir que México, digo que el presidente es un tirano. ¿De dónde sacan eso? Desarrollan mucho la creatividad para disputar percepción, percepción equivocada que ya nadie les cree. Porque para donde nos asomemos lo que se ve es que ustedes defienden el régimen de corrupción, el régimen de complicidades como está en el caso de la delegación Benito Juárez. Y aquí les decimos con toda claridad la estrategia de seguridad no ha fracasado. ¿Cómo garantizamos que la policía no termine como Graciela Luna? ¿Cómo garantizamos que la Guardia Nacional no se contamine? Eso es lo importante que hay que discutir y hay que debatir. Y entraría a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso no significa que sea ejército o que se militarice, que es el debate que hay que dar. Pero bueno, espero que el senador Emilio nos ayude a convencer que levanten la moratoria constitucional sus colegas.